Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de Bitzoom, esa alternativa al TPV que se puede aplicar en todos los negocios y que está funcionando muy bien, ya que por ahora es totalmente gratuito, aunque dudo que esto dure mucho, porque esto le está quitando negocio a los bancos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ello. El Bitzoom, como imagino que lo conoceréis todos y los que no es muy sencillo, es una aplicación que tú das de alta a través de vuestro banco y permite enviar dinero, recibir dinero de otras personas totalmente gratuito por ahora, ¿de acuerdo? Entonces es una alternativa bastante buena a los negocios. Si no soléis cobrar mucho con tarjeta o no tenéis un volumen de clientes muy alto, podéis utilizar Bitzoom, que os paguen con Bitzoom, de hecho incluso hasta McDonald's lo estaba usando o lo estaba usando y podéis utilizar Bitzoom para cobrar con Bitzoom y para pagar con Bitzoom. Pero hay que ir con cuidado porque hay unos límites que no podremos exceder. Entonces si te usamos como alternativa al pago de tarjeta Bitzoom, tenemos que tener en cuenta estos límites, si no nos quedaremos un poco colgados, ¿de acuerdo? Aquí la página nos lo explica bastante claro, pero yo lo voy a resumir muy fácil, ¿vale? ¿Qué límites tenemos? En el caso vamos a hablar de negocio para recibir dinero, ¿vale? Que es lo importante. Máximos van a poder enviar 1000€, es decir, Bitzoom parece que es como una especie de pago en efectivo, aunque sea mediante transferencia, porque tiene esta limitación de los 1000€, ¿de acuerdo? Entonces mínimo 0,50 céntimos, máximo 1000€, ¿de acuerdo? Después te dice que tienes un número, aquí lo veis, ilimitado de Bitzooms y que máximo al día podrás recibir 2000€ en Bitzoom. Es decir, que si os hacen dos Bitzooms de 999€ o de 1000€, ya nos podrán hacer un tercer Bitzoom, ¿de acuerdo? Por aquí, bien también. Después, hay otro límite mensual que también he establecido que es máximo 5000€ al mes, pero vamos, yo creo que si movéis estas cantidades de dinero, tendréis un TPV seguramente, o si no, también tenéis la acción de hacerlo por transferencias. Pero igualmente, ya digo, es que va muy bien Bitzoom porque es gratuito y estas limitaciones pues tampoco no son tan importantes porque son, dan bastante margen a moverse, ¿de acuerdo? Pero aquí viene lo importante que tenéis que tener en cuenta si lo usáis en vuestro negocio y es que hay un límite, no de dinero, sino de, aparte de que hemos dicho, de enviar y recibir en operaciones que os dicen que son ilimitadas, el número, ¿veis? Enviaron un número limitado de operaciones, pero no es verdad, ¿vale? Y aquí os lo dice después, lo que no entiendo es por qué lo pone ahí arriba y después no lo corrige abajo, esto es un poco para engañar. Pero bueno, ¿qué pasa? El límite de operaciones al mes de enviar y recibir en total son 60 operaciones al mes que parecen muchas, pero si lo vais a usar en un negocio no son tantas teniendo en cuenta que el mes tiene 30 días, os sale a una media de dos operaciones por día. Entonces, si lo vais a usar como alternativa a un TPV no son tantas operaciones y si empecéis a hacer vosotros envíos de Bitzooms y recibís Bitzooms a la vez vais a saturar el Bitzoom, o sea, vais a pasar del límite enseguida, una semana lo habréis pulido. Entonces, lo que tenéis que hacer, si vais a usar a Bitzoom como alternativa al TPV, más que nada porque a lo mejor os sale muy caro el tema del TPV, pues primero de todo con la cuenta que tengáis en el negocio y que va siempre el Bitzoom asignado al número de teléfono, solamente usadlo para recibir Bitzooms, no lo uséis para enviar. Entonces, al menos tenéis esos 60 Bitzooms al mes disponibles para recibir dinero, ¿de acuerdo? Si veis que eso os queda muy justo, pues si sois autónomos, si no sois una sociedad, podréis emplear otro número que tengáis como particular, asociado a otra cuenta, con Bitzoom tendréis 60 más, operaciones más, ¿vale? Pero esto ya es un poco más engorroso. Pero bueno, también se puede hacer, entonces ya nos ponemos en 120 operaciones, que la verdad es que es bastante, está bastante bien. Y es una forma, más que nada, de tener esta alternativa que nos ahorramos un dineral en comisiones, en mantenimiento de TPV y en exigencias que cada vez se está poniendo más complicados los bancos. Aunque sí que es verdad que en cada vez salen más tipos de TPV nuevos y son bastante interesantes, que iremos analizando poco a poco a ver cuáles tienen las mejores condiciones. Ya que estamos hablando de Bitzoom, tened en cuenta que Crypto.com tiene la tarjeta, si no iros a mirar los vídeos de Crypto.com, que son cuatro vídeos muy cortitos, que os permite, para haceros el apaño, recargar su tarjeta, que es totalmente gratuita, a través de la aplicación con la tarjeta de un tercero. Es decir, que el cliente os puede pagar recargando vuestra tarjeta. Pero bueno, esto ya es más rollo, más complicado, y a veces puede ser que cree cierta desconfianza. Yo recomiendo más usar Bitzoom, que lo conoce todo el mundo, que es muy práctico y que es gratis y no hay que pagar nada, porque lo de Crypto.com os hacen pagar un 1% y ahí ya casi estamos entrando en el territorio de un TPV. ¿De acuerdo? Perfecto, pues gracias a todos por ver los vídeos, comentarios, si usáis otras formas de cobrar, ponedlo en el canal y vamos a ir vigilando y buscando a ver cuáles son las más económicas. Un saludo.